Aumenta la concurrencia, las señas demuestran las destrezas con su buena mano para inyectar a más de 150 personas en el día en este peculiar vacunatorio, el recinto ferial de la Plaza de Actos y en Fueguera. En el inicio de este año el flujo de personas ha sido masivo, parece que con la nueva cepa del Omicron las personas han venido a ponerse los diferentes tipos de vacunas. Tenemos la vacuna Soberana 01, la GDALA, la Soberana Plus. La dosis de refuerzo comenzó a administrarse a finales de diciembre pasado en las diferentes áreas de salud de la ciudad capital. Hoy son 92 los puntos de vacunación aquí, ganando tiempo al virus del SARS-CoV-2 y su nueva variante. Comenzó en el área número 6 que es la ciudad nuclear, se vacunaron en el día aproximadamente entre 100 y 150 personas, pero ya en estos momentos al extenderse al resto del municipio, ya aproximadamente en el día estamos vacunando 5.000 personas, 5.500. Son más de 33.000 ya con Soberana 01 como refuerzo. A todos los pacientes que han adquirido las tres dosis de GDALA inicial que se pusieron y el resto de las personas que se están vacunando, como GDALA, Soberana Plus, Soberana 02, son las personas que estaban pendientes por vacunar porque estuvieron enfermas. Hoy en el caso de los pacientes oncológicos, también personas que tuvieron otras enfermedades como neumonía, dengue, lectorpirosis, es decir, enfermedades agudas que en su momento no pudieron vacunarse, se están recuperando en estos momentos. Yo exorto y recomiendo, tomen conciencia de que la revolución está haciendo un trabajo bastante esforzado, hay muchos sacrificios y tenemos que corresponder a eso con nuestra disciplina. Tenemos la dicha de tener las buenas vacunas que los científicos de aquí han creado para nosotros, para el mundo, imagínate tú. Y a mí me dio la COVID y entonces ya yo tenía mis dos vacunas puestas y entonces cuando ya me dieron de alta, me pusieron el refuerzo de la Soberana Plus. Para Antonio será esta su cuarta dosis y aunque ni él ni en su familia nadie ha enfermado, acude y persuade. Pienso que sí que las vacunas han ayudado a que esto se detenga, pero si nosotros no ponemos nuestra parte, cuidándonos bien. Es un virus que va mutando y va mutando y por tanto nosotros somos los que tenemos que, siendo disciplinados, siendo consecuentes con esta situación que hay. A partir del lunes próximo, día 10 de enero, se va a extender esta vacunación con la dosis de refuerzo al resto de los municipios. Entre tanto, las filas para recibir el refuerzo o completar esquemas son imagen reiterada en los vacunatorios por estos días, los sitios más concurridos de la ciudad de Cienfuegos. Ismari Barcia, Notisur.